Intensos combates entre las fuerzas gubernamentales sirias y el Estado Islámico de Irak y el Levante han orillado al Programa Mundial de Alimentos, PMA, a suspender temporalmente los airdrops o entregas de suministros por paracaídas a partir de este domingo 15 de enero en la ciudad siria Der Esor. Hemos puesto en espera la operación airdrops en Der Esor debido a razones de seguridad y operacionales. Hay fuertes combates en la zona de aterrizaje y alrededor de ella y en las partes de la ciudad donde se realizan las distribuciones de alimentos. Los asociados del PMA simplemente no pueden exponer la vida de los 60 voluntarios que están en la zona de aterrizaje abierta, quienes reciben los suministros y las distribuyen. Es simplemente muy peligroso hacer esto ahora. El Programa Mundial de Alimentos ha llevado a cabo 177 descargas aéreas, atendiendo a cerca de 110 mil personas en Der Esor desde abril del año pasado. En general es importante ver que llevamos a cabo enormes operaciones de ayuda en toda Siria, cada mes a 4 millones de personas, por lo que esto es solo una pequeña parte de lo que estamos haciendo día tras día en Siria. Las entregas de ayuda del PMA Alepo están avanzando sin grandes problemas. Se proporciona la ayuda a cerca de 35 mil repatriados y desplazados internos en Alepo. El pueblo sirio se bate entre la vida y la muerte por las armas y ahora, por el clima. El invierno ya llegó. Es un invierno terriblemente frío y la gente está desesperada. Más de 5 años de lucha y la gente sigue siendo repudiada. Sin la ayuda alimentaria, el panorama se recrudece para los habitantes de Der Esor, un pequeño rincón del mundo. Con información de la oficina en Ginebra, Suiza, Noticias Xinhua.